¡CÓMO! Todo esto les quiero decir que este video está patrocinado por GoGaWi GoGaWi es una plataforma donde puedes hacer apuestas hacia casinos, juegos de azar Y aquí viene lo interesante Resulta que no solamente puedes hacer apuestas hacia este tipo de cosas Sino que también a los eSports Así que aquí está lo interesante Te voy a mostrar lo continuo Estamos ahora mismo en la página de GoGaWi Y como les dije, aquí tenemos para apostar con League of Legends Tenemos también para Dota 2 y también para Counter Strike Aparte de eso, también puedes hacer apuestas en cualquier deporte que esté disponible Actualmente, si vas y te registras y haces tu depósito Tienes un bono de 100% hasta 150 dólares de depósitos en cosas de deporte También una bonificación del 100% hasta 200 dólares de depósito Y también 100 giros adicionales en casino Sin nada más que decir, vamos a divertirnos Ah, antes de seguir, en la descripción, ahí está el link para que te vayas a registrar Y ojo con las bonificaciones Ok, como estamos en Navidad Bueno, estamos en Diciembre Se viene la Navidad Vamos a jugar algo del viejito pascuero ¿O no? Sí, lo lindo es que tenemos tiradas gratis Si me salen los tres viejitos pascuero Ojo, gana hasta por 25.000 Vamos, que esta Navidad quiero regalarles regalos a todos Por favor Opa Uy, casi un free spin No, no, nos faltaron dos Dale, brother Por favor Por favor Ojo Ay, casi Opa Uno, dos Ay, 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 ay No, 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 no Ojo Ojito ahí Recogemos Opa Ahí está Recuperamos, recuperamos ¿Qué pasó? Ay Cuarenta Cuarenta Oh Ay Ahí está Se viene, se viene No Otra vez No Ay Sí, 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 sí No Opa Ay Casi Hombre Por Dios Hombre Por Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gear Games ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¡Llegó Santa! Por favor Oh 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 my God Estoy que me Hermano Tengo mucha plata Para comprar los regalos Opa Opa No te puedo creer No te puedo creer ¿Qué es esto? ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Ay! ¿Qué? ¡No para hermano! Te lo juro que no para ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Ay! ¡Más cinco weón! ¿Cómo? ¡Cómo? ¡Otro más! No, 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 no. Hermano. 1.305 dólares. Tuve que ir a tomarme algo para estar más tranquilo. La verdad es que casi se me sale el corazón. Pero nada, GG. Recuerden que en la descripción tienen el link para ir directamente y que se registren ahí. También, ojito con los bonus. Bono del 100% hasta 150 dólares en deportes. También una bonificación del 100% hasta 200 dólares. Y también pueden obtener 100 giros. 100 giros. De esos que hice yo del viejito pascuero. 100 giros gratis en el casino. También tienen medios de pago aceptados acá en Chile. Sin ningún problema. Ahí está. Gogawi. Bueno, y yo me voy a ir a ver qué me gasto. ¿En qué me gasto esta plata, Gogoi?